Una característica excelente de los calentadores de agua sin tanque de paso RIN-AI modelos Sensei y RMRL es que los parámetros de instalación son fáciles de configurar. Estos ajustes garantizan que cada calentador de agua RIN-AI brinde un rendimiento óptimo según el entorno de instalación y la aplicación. Si no se configuran correctamente estos parámetros, el rendimiento, la longevidad del producto y el cumplimiento de la garantía podrían verse afectados. Este video explicará cómo configurar los parámetros claves de instalación. Como siempre, consulte el manual de instalación de cada modelo para obtener todos los detalles. Para acceder al menú de configuración de los parámetros en todos los modelos Sensei y RMRL, Primero asegúrese de que el calentador de agua esté enchufado. Presione el botón ON-OFF en el controlador frontal hasta que no haya nada en la pantalla. Localice la placa de circuito impreso en la esquina inferior derecha. Hay dos botones negros en esta placa de circuito impreso. El botón A es la parte superior, y el botón B es la parte inferior. Mantenga presionado el botón superior hasta que se ilumine la pantalla. Las direcciones de los parámetros son números de dos dígitos que se cambian presionando las flechas arriba o abajo. En el controlador, los valores de los parámetros están designados con una letra y se cambian presionando el botón ON-OFF. Cuando todos los ajustes estén completos, es importante presionar el botón en la placa de circuito impreso nuevamente hasta que la pantalla esté en blanco. Esto asegurará que se guarden todas las configuraciones nuevas. Al instalar un calentador de agua RIN-AI, se deben considerar los siguientes valores de parámetros. El parámetro 01 establece un valor de temperatura máxima. Consulte la guía de instalación, ya que varia según el modelo. Asegúrese de consultar las pautas del código local si la temperatura supera los 120 grados Fahrenheit. El parámetro 02 establece las condiciones de altitud. No se necesita ajuste hasta los 2000 pies sobre el nivel del mar. Si supera los 2000 pies, consulte el manual o esta tabla, Mostrar, para conocer la configuración adecuada. El parámetro 03 establece un recordatorio de mantenimiento opcional para 6, 12 o 24 meses. Esto dependerá de la composición de la calidad del agua y del entorno de la instalación. Su instalador RIN-AI Pro local puede brindarle orientación adicional si es necesario. Los parámetros 04 y 5 son solo para modelos con recirculación como el RSC o RP. El parámetro 04 establece el tipo de recirculación en modo de retorno dedicado o cruzado. El parámetro 05 establece la frecuencia de recirculación en modo económico o confort. Consulte el manual de instalación para obtener más detalles, y asegurarse de que la recirculación funcione correctamente. Finalmente, todos los modelos RR requieren que el parámetro 99 sea establecido en función de la longitud de ventilación equivalente del calentador de agua. Para determinar la longitud de ventilación equivalente utilizando los componentes de ventilación concéntricos sin condensación de RIN-AI, Agregue 3 pies por cada codo de 45 grados, y 6 pies por cada codo de 90 grados. Agregue 5 pies para una terminación vertical o horizontal estándar. Consulte el manual de instalación para otros componentes. Si el valor total es inferior a 21 pies, ajuste el parámetro 99 a un valor debe las longitudes de ventilación entre 21 y 41 pies deben permanecer en el valor A. Recuerde guardar su configuración presionando el botón superior a por última vez en la placa de circuito impreso hasta que la pantalla se apague. Consulte el manual de instalación para obtener más información o comuníquese con RIN-AI para obtener asistencia adicional.